Las águilas reuniéndose Amada novia de la iglesia en casa, reunámonos todos y escuchemos el mensaje, la acusación, este domingo a las 5 de la tarde, hora de Jeffersonville. Preparémonos luego para la oportunidad sagrada de participar de la cena del Señor en nuestros hogares a continuación del mensaje. Mientras escuchamos comunión, enseguida tendremos los servicios de comunión y lavamientos de pies. Al igual que en la acusación, la cinta de comunión se reproducirá en la radio de la voz, solo en inglés. Seguida por música de piano, una cita para introducir el lavamiento de pies e himnos del evangelio, como lo hacemos normalmente para los servicios de comunión en casa. A continuación, se encuentran enlaces sobre cómo obtener, preparar el vino y el pan de la comunión. Estoy muy agradecido de que el Señor nos haya provisto una manera de invitar al Rey de Reyes a cada uno de nuestros hogares para tener un día muy especial con Él. Ciertamente estoy esperando encontrarme con todos ustedes en su mesa. Dios les bendiga. Y ahora vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros para orar nuevamente. No es que no se haya orado por nosotros, pero simplemente quiero pedirle al Señor que me ayude ahora aquí, que provea algunas palabras para ustedes. Nuestro Padre Celestial. Ahora estamos acercándonos a tu trono de gracia en el nombre del Señor Jesús, quien nos ha dado el permiso y nos ha convocado a venir y que las cosas que pedimos nos sean concedidas mientras nos acercamos. Ahora, de ninguna manera pediríamos pasar por tu juicio, pero más bien queremos estar en el propiciatorio de misericordia para que podamos obtener misericordia confesando que estamos equivocados. Y nada bueno. Señor, hay en nosotros. No obstante, nos presentamos, Señor, sin nada que podamos ofrecer, solo la oración de nuestro Señor Jesús, el llamado, que Él dijo esto, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá al juicio, nos ha pasado de muerte a vida. Nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Él nos dijo que vinieramos y pidiéramos lo que fuere en su nombre y sería concedido. Nosotros lo creemos. En base a nuestra fe, nos acercamos pidiendo que tú bendigas esta iglesia y a nuestro bondadoso hermano, el hermano Ruttle, y a su familia y a todas las familias aquí representadas. Y a nuestra fe, nos acercamos a ti. Y a nuestra fe, nos acercamos a ti. Y a nuestra fe, nos acercamos a ti. Y a tu. Señora Morris, en esta noche, pues recordamos los días pasados y, Dios, como le he dicho a ella, muchas aguas han corrido por el río y muchos peligros, pesares y trampas. Tú ya nos has pasado por ello, Señor, y nuestra confianza está en ti, que llegaremos al final del camino, estando en ti. Bendice este lugar, pon tu nombre aquí, Señor, y dale a ti. Oro de lo mejor a ellos que ha sido determinado para este lugar, que la maldad, como oró un hermano aquí esta noche, este joven, oro para que tú quites todo impedimento. Señor, concédelo. Responde a su oración. Sana a los enfermos entre nosotros. Dale salvación al alma de aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Y ahora, Señor, santifica la voz y el esfuerzo de tu siervo inútil. Bendice tu palabra y que no regrese vacía, sino que sea, que así sea que ella logre su objetivo. Que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios esta noche y anime nuestros corazones, desde el mayor hasta el menor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Amén.